Los besos de mi boca Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Quiero cuidarte todo Cuando no vayas nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar Porque a un amor Como este loco así se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A mi es no me vencía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque a un amor Como este loco así se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Felicidades! ¡Gracias!